hola mi gente bienvenido a su canal ingeniero RAT en esta oportunidad vamos a ver cómo podemos instalar SAP GIP si vamos a comenzar una serie de vídeo con este programa majestuoso en el área del comercio vamos a comenzar instalando la aplicación SAP GIP este cliente que nos va a permitir conectarnos a nuestro servidor de trabajo así que lo primero que vamos a hacer es instalarlo y luego en una serie de vídeos más vamos a enseñarle a cómo configurarlo de forma remota y que usted pueda tener acceso a su servidor en cualquier lugar que usted se encuentre sin más preámbulo vamos a ver qué debemos hacer para lograr esta instalación yo tengo acá estoy suscrito a unos dealer autorizados por por sap en donde tengo acá una máquina virtual vamos a trabajar esta instalación en esta máquina en windows 10 este me llegó ya la última versión del SAP GIP entonces voy a compartirla con ustedes en la descripción del vídeo le voy a dejar dicho programa para que ustedes puedan hacer esa práctica en el lugar donde ustedes se encuentren entonces cualquier inquietud que tenga me la dejan en la de en la caja de descripción del vídeo y con gusto pues le estaré respondiendo vamos a buscar yo tengo acá en esta carpeta download yo tengo ya el instalador es este que está acá este en su forma comprimida es el que van a ver en la caja de descripción así que comencemos abrimos nuestra carpeta acuérdense que ustedes lo van a encontrar en un archivo sin lo descomprimen y lo van a tener luego de esta forma ya descomprimido luego que estamos acá adentro elegimos set out o esta opción le damos dos clic y le decimos acá que sí aquí comienza la instalación aquí le damos a next esto es muy sencillo no se preocupen y acá en esta opción vamos a seleccionar todo sale o para que todas las librerías y todo lo que por en el futuro necesitaríamos entonces él lo instalaría de manera profesional entonces elegimos todo le damos a next en este folder se va a instalar en esta dirección le damos a next también se instalará esta dependencia en esta dirección le damos a next y ahí comenzó la instalación así que esto es lo primero que vamos a hacer en una serie de vídeos que vamos a enseñarle algunos conocimientos de esta tecnología para que aprendan a usar para que aprendan a usarla el conocimiento que he obtenido a través de los tiempos con esta tecnología pues lo voy a compartir con ustedes así que pendiente porque este será el primer vídeo de varios que voy a hacer con relación a ella vamos a aprender a usar varios módulos vamos a poder usar algunas transacciones de las más manejadas vamos a utilizar también vamos a utilizar el módulo de abajo donde vamos a hacer nuestras aplicaciones para que conozcan este para que conozcan ese ambiente de desarrollo y así también usted pueda crear sus propios propios módulos así que pendiente siempre las publicaciones vamos a esperar un par de minutos o de segundo porque ya está casi terminando aprovecho para invitarte a que si no te has suscrito a mi canal hazlo activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis contenidos si deseas compartir este vídeo con tus compañeros en tus redes sociales pues puedes hacerlo y si entiende que el vídeo pues lleno tus expectativas entonces dale like y compártelo con tu compañero así otros también podrán beneficiarse también quiero decirte que cada semana estoy subiendo un vídeo hay semanas que subo hasta dos vídeos así que no te preocupes si semanalmente mi compromiso es un vídeo si ves que subo más de uno entonces son bonos son bondades pero fijo estaré subiendo un vídeo cada semana si te suscribes ten por seguro que te llegará una información cada semana de un contenido que he estudiado y analizado para ustedes exclusivamente bueno ya estamos casi terminando no se desesperen que esto es rapidísimo vamos a darle estos tres segundos ya casi lo tenemos igual a la aquí está dice que se instaló de manera sacsefo entonces como ya les dije esta es el gui esta es la última versión 770 o que esté la última versión la más reciente entonces así lo van a encontrar bueno vamos a ver qué fue lo que cinta lo en su escritorio se va a instalar este acceso directo y de inmediato abrimos y aquí vamos a iniciar el kit este es un kit que nos va a permitir conectar a nuestro servidor yo voy a mostrarle unos credenciales que tengo de un servidor que utilice hace un tiempo y qué ya la vigencia de un año pues ya caduco pero le voy a mostrar cómo se hace una conexión para luego si usted tiene sus credenciales usted aprenda a usarla y hacer esta conexión también voy a mostrarle dónde usted puede adquirir usuarios de práctica para que pueda hacer su práctica sin ningún problema entonces en este kit aquí usted puede en esta parte acá en opción usted puede costumizar esto puede por ejemplo en sap logon general aquí usted puede elegir el lenguaje y bueno confirmar algunas decisiones que luego vamos a ver no muy a detalle en este vídeo porque esto nada más era la instalación y acá una forma que una parte que quería que vieran rápido en el diseño en el tema en el tema font color aquí aquí luego de que ustedes se logueen con un usuario que tengan real aquí van a ver la forma que ustedes quieren que tenga el tema cuando ustedes ingresen al sistema solamente voy a mostrarle esta aquí están los diferentes colores yo lo voy a dejar acá en default y las demás opciones ustedes pueden escudriñar la poco a poco aunque en él con el tiempo la vamos a ir viendo poco a poco para qué sirve cada una de estas opciones cancelamos ahí entonces vamos a crear la conexión yo vengo acá nueva conexión porque porque quiero ver quiero mostrarle cómo puede acceder de forma en vivo a un servidor entonces aquí seleccionamos esto y le damos a next en esta opción si por casualidad usted le sale ahí cuando usted entre debe poner el el puntero el select debe ponerlo acá custom y aplicación server aquí es donde vamos a configurar las credenciales del servidor que usted haya comprado en este caso yo le tengo unos datos de ejemplo y vamos a utilizarlo este es el servidor que utilice hace un tiempo y y lo único que no vamos es a utilizar esta parte acá porque porque ya es un usuario caducado así que no podrán tener acceso con estos datos ahora vamos a configurarlo para que vean cómo se hace en la descripción no se preocupen que yo este dato yo se lo voy a estar dejando en la descripción del vídeo para que usted pueda hacer esta misma práctica sin ningún problema entonces voy a poner en la descripción voy a poner el nombre usted puede darle el nombre que usted desee yo lo voy a poner este recuerden que esté aquí el puntero custom no aquí sino acá id del sistema venimos acá y dice system id cogemos este y lo ponemos aquí donde dice instant number dice sistema número acá cogemos este y lo ponemos acá donde dice aplicación server este sub router string lo dejamos en blanco y aplicación server entonces aquí como dice ahí leave it in the blank sub lo dejan en blanco y donde dice aplicación server cogemos esta dirección y la pegamos aquí estos son los datos que necesita este cliente para conectarse le damos a next esto lo dejamos por default le damos a next esto también lo dejamos por default pero si usted quiere acá elige el lenguaje que usted desee que entre al sistema recuerden que si no ponemos nada si lo dejamos por default está configurado este servidor para que entre en español le damos a finish y aquí vemos que se nos ha abierto una conexión vamos aquí vamos a hacer una presentación de o sea se puede presentar esto es para cambiar el árbol que se muestre aquí de la forma que ustedes deseen vamos a probarlo todo a ver cuál es la más adecuada en esta se pone de esta forma en explorer view esta es una de las más usadas y list view como una lista o sea casi no se usa y en árbol esta tampoco es muy muy usada yo lo voy a dejar en explorer view aquí entonces ya estos son los datos introducidos ya lo único que tenemos ya tenemos la conexión lo único que debemos hacer aquí es darle doble clic le damos dos clic y fíjense aquí esta es la última versión del SAP GIT 770 así que esto es el acceso que le va a dar este SAP GIT a su servidor este ya es el servidor de prueba aquí lo único que debemos es tener el usuario si yo trato de conectarme con este usuario que ya hace un tiempo utilice usted pone aquí el usuario y pone aquí estas credenciales acá es como le dije acá miren el lenguaje que tiene por default es el español aquí le damos a enter para conectarnos y aquí dice que es incorrecto ¿por qué? porque ya este usuario caducó así que este es el ambiente que quería mostrarle aquí se hizo la instalación de manera correcta a SAP GIT la última versión y de aquí en adelante que vamos a partir en los próximos videos vamos a a loguearnos con un usuario real y vamos a comenzar a hacer práctica primero vamos a a hacerle conocer a mostrarle el entorno el entorno de trabajo y luego vamos a un módulo específico a trabajar entonces sin más que decir vamos a dejar este video hasta acá recuerda de suscribirte si aún no lo has hecho y tener pendiente que cada semana estoy subiendo contenido exclusivo para ti en la caja de descripción te voy a dejar el link de estas credenciales o de estos datos de práctica y el programa para que lo instales así como viste que se instaló de manera correcta lo dejamos hasta acá y nos vemos en una próxima entrega te me cuidas y nos vemos